¿Cómo se produce la imagen del país cuando hay algún mensaje que envía a Chile que coincide con los intereses de la gente afuera? Ahora, si Chile hace algo, no solamente dice, porque a la gente las cosas que se dicen le interesan poco, si Chile hace algo que queda incluido dentro de las preocupaciones que el mundo tiene, como por ejemplo calentamiento de la atmósfera, destrucción del medio ambiente, temas que tienen que ver con el terrorismo, o temas que tienen que ver con las migraciones, o con la lucha contra la pobreza. Ahora, si Chile dice algo sobre esos temas, el mundo va a mirar y va a decir, caramba, ese país es interesante, tiene algo que decirme. Y eso va a aumentar la visibilidad, el prestigio, la reputación de Chile. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer, es hacer cosas que efectivamente respondan a problemas globales. Si Chile mañana inaugura, como lo va a ser, plantas de energía solar en el desierto de Atacama, la gente va a decir, ah, no sabía que había desierto de Atacama en primer lugar y que tenía esa cantidad de sol para hacer plantas solares. Pero además va a decir, en ese país hay respuesta a mis problemas. Si un grupo de científicos en Chile estudia los glaciares y llega a la conclusión de que es posible predecir qué está pasando con el calentamiento de la atmósfera a partir del derretimiento de nuestros glaciares, van a decir, Chile tiene ciencia, Chile tiene glaciares y las cosas que Chile investiga son importantes para el mundo entero. Así se mejora o se corrige o se aumenta el prestigio de un país. Dentro de Chile es evidente que los chineros tenemos que hacer una transformación cultural mayor porque no tenemos conciencia aparentemente, y a mí no deja de sorprenderme todas las mañanas, de que nosotros vivimos conectados al mundo, que sin una conexión con la globalización este país no existe porque este país vive de sus exportaciones, vive de su cobre en primer lugar y vive de las exportaciones de fruta, de vino y de otras cosas que hacemos. Y sin embargo el país resiste a interesarse en los temas internacionales, los canales de televisión no transmiten noticias internacionales porque dicen que les baja el rating, y en definitiva nuestras discusiones a veces son de un nivel de parroquialismo enorme. Por lo tanto creo que hay una campaña interna que hacer, tanto para cambiar maneras de recibir a los extranjeros, para mejorar la presentación de nuestras ciudades, para mejorar la calidad del turismo y el servicio, pero también para que nosotros mismos entendamos que debemos estar mucho más abiertos del mundo, debemos ser más plurales, más receptivos a lo distinto, más respetuosos de la diversidad. Porque un país que es pequeño, encerrado, que se mira solo a sí mismo y que no respeta lo diverso, no tiene ninguna posibilidad de tener éxito en el mundo global. Eso es lo que podría decir respecto de la imagen. Gracias.